Porque te di lo mejor de mi vida y no lo supiste valorar Vete mami, vete Sé que esta noche te irás con él, que te olvidaste de mi mujer Sé que esta noche te irás con él, que te olvidaste de mi querer Sé que esta noche te irás con él, que te olvidaste de mi mujer Sé que esta noche te irás con él, que te olvidaste de mi querer No valoraste el tiempo que yo te entregué todo mi corazón No valoraste el tiempo que yo te enseñé lo que es el amor Vete mami, vete A ver si en él encuentras lo que te digo Vete mami, vete Porque aquí ya no hay más amor Espero que te vas a ver Si te vas mal no quiero regresar Espero que te vas a ver Porque si regreso yo también te viviré Espero que te vas a ver Si te vas mal no quiero regresar Espero que te vas a ver Porque si regreso yo también te viviré Vete mami vete, a ver si no le encuentras Lo que te digo, vete mami vete, vete porque aquí ya no hay más amor Vete mami vete, a ver si no le encuentras Lo que te digo, vete mami vete, vete porque aquí ya no hay más amor Yo espero que te vas a ver, si te vas mal no quieras regresar Yo espero que te vas a ver, porque si regresas yo te viviré Yo espero que te vas a ver, si te vas mal no quieras regresar Yo espero que te vas a ver, porque si regresas yo te viviré Sé que esta noche te irás con él, que te olvidaste de mi mujer Sé que esta noche te irás con él, que te olvidaste de mi querer Vete mami vete, a ver si no le encuentras Lo que te digo, vete mami vete, vete porque aquí ya no hay más amor Vete mami vete, a ver si no le encuentras Lo que te digo, vete mami vete, vete porque aquí ya no hay más amor Esto es La Roca Record